La lección bíblica para el día de hoy lleva por título, Un anatema en el campamento. Josué, capítulo 7, versículos 10 al 12, dicen así. Y Jehová dijo a Josué, Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Pero Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyéis el anatema de en medio de vosotros. ¿Qué motivó a Dios a decir todo esto? Veamos el contexto. Después de 40 años de vagar por el desierto, finalmente estaban entrando a la tierra prometida. Y al hacerlo ocurrieron varios milagros. Por ejemplo, el cruce impresionante y milagroso de los hijos de Israel por el río Jordán, en seco y en época que se inundaba ese río. Sin embargo, lo atravesaron. Milagro. Otro. La conquista de la ciudad amurallada de Jericó, una ciudad muy fortificada que humanamente no se podía penetrar. Sin embargo, el milagro ocurrió con una instrucción que Dios dio de rodear esa ciudad y en su momento gritar y los muros cayeron. Esto atemorizó a los demás pueblos. Sin embargo, Dios había dado instrucciones muy claras que el pueblo debía seguir. Por ejemplo, en Josué capítulo 6, en los versículos 18 y 19, dicen estos versículos, Pero vosotros guardaos del anatema. Y Dios fue claro. Dice, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema, el campamento de Israel, y lo turbéis. Más toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Una instrucción bien clara. Ni siquiera tocar el anatema. Y el oro y la plata había que traerse, pero ponerse en los tesoros de Jehová. Sin embargo, hubo anatema en el campamento. ¿Qué lecciones podemos aprender? Tres lecciones. La primera. Acán hizo exactamente lo que no debía hacer. Codició, tomó y escondió. La consecuencia fue la derrota de todo el pueblo de Dios. Mucho cuidado. Nuestra codicia puede estar trayendo muchas derrotas a nuestra familia y también a nuestra iglesia. Lección 2. Dios no quería derrota para su pueblo. Ni pérdidas humanas. Pero la codicia trajo eso y desprestigió a toda la nación. A tal punto que Josué temía que los cananeos y todos los moradores de la tierra, dice, nos van a rodear y nos van a borrar. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros? No traigamos desprestigio al poder de Dios. Y finalmente, piensa en la facilidad con que Acán podría haber justificado sus acciones. Bueno, es una cantidad pequeña, es además parte del botín, nadie lo sabrá. ¿Y qué mal puede causar? Además, mi familia necesita el dinero. Que ninguno de estos pensamientos nos atrape. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias.